el pastor de la iglesia evangélica tabernáculo chalón en santa rosa de lima habló de cómo nace la iniciativa de la creación de programas de ayuda a las familias de escasos recursos en el departamento de la unión como pastor general de la iglesia evangélica tabernáculo chalón hemos creado dos programas uno que es un asocio entre compasión internacional y la iglesia local que se llama centro de desarrollo integral brazo de amor este programa está enfocado a apoyar a niñas y niños de escasos recursos y poderles ayudar en asistencia psicológica alimenticia en asistencia también este lo que es de salud y entonces este programa también abarca lo que es el programa de educación que necesitamos algunas veces para poder ayudar a las comunidades y está para 15 años estaremos dando asistencia a 15 años pero a la par del cdi se creó de parte de la iglesia y por iniciativa de mi hijo yo lo que es el banco de alimentos chalón que surgió en esta etapa de la cuarentena donde la gente no podía salir a trabajar y la gente necesitaba a alguien que le llevara a la puerta a su casa ayuda y luego pues se nos vino la tormenta amanda y la siguiente tormenta verdad cristóbal el pastor andrade aseguró que desde la creación del banco de alimentos han sido más de 400 familias a las que se les ha entregado esa importante ayuda de paquetes alimenticios el día de ayer aquí tenemos fueron 77 kits repartidos son 77 familias que pudimos ayudar y dentro de esto quiero decirle a todos los televidentes si usted sabe de alguna familia que tiene problemas de salud alguna familia que tiene problemas renal familias que están imposibilitados con parálisis es ahí donde el banco alimento chalón mantendrá una asistencia dos veces por mes estaremos dando lo que es la dieta alimenticia y lo que son los kits de aseo personal entonces por el momento nosotros podemos decir aquí te voy a leer ya para que los televidentes vean que llevamos todo controlado el 27 de mayo estuvimos entregando 38 kit el cuare el 30 de mayo 42 kit si vemos nosotros los números que se han ido distribuyendo no es una cantidad mayor porque nosotros seleccionamos y focalizamos bien a quien le vamos a dar de hecho fíjate de que eso comentaba hace un momento de que nos ha impactado ver como caja de crédito de santa rosa de lima nos envió 50 kit 25 kit alimenticio y 25 kit de higiene personal y el banco da vivienda de igual forma nos ha proporcionado en promesa 100 kit que van a ser entregados para que nosotros llevemos a la familia que lo necesita entonces empresa y persona allá en el exterior por ejemplo tenemos hermanos y familiares que nos han enviado sus ofrendas sus aportaciones la hemos invertido selectivamente en los productos que vamos a poner en cada kit y es que desde que se inició con el banco de alimentos chalón las empresas han visto con buenos ojos este tipo de programas y se han unido aportando alimentos para ayudar a las personas más necesitadas con edición de yovani velásquez informó para canal 15 moisés paneagua